Para la selección del municipio de Fraijanes vamos a ver, atención, ficción capitalera. De esta forma es como le damos la bienvenida a este gran encuentro. Y ahora sí que tuene y remiete. Bienvenidos al estadio MiFood a presenciar este encuentro deportivo. Gracias por ver el video. Sí, así es. Contento, contento por volver. Tuve un gran problema familiar y todo esto es para mi mamá que está en el cielo. Yo sé que está contenta con esto, contento de volver y pues a celebrar, a celebrar que lo celebre ella. Yo sé que ella lo celebra. Bueno, pues un partido que se les complica desde el primer tiempo, dos expulsados, habían aguantado bien y prácticamente en la última jugada se les va a este punto que estaban sacando acá. Buenas tardes. No, como usted lo dijo, nos costó desde el primer tiempo, nos quedamos con diez, pero usted sabe cómo es el fútbol. Luchamos hasta el último minuto, pero ya con nueve ya es muy complicado estar corriendo, llenar los espacios y ellos encontraron un espacio vacío y bueno, la concretaron. Como le digo, es fútbol, ¿verdad? Bueno, San Pedrano está, creo yo, para poder clasificar.